Regalar es un arte. El pícolo no sabe regalar. No sabe regalar porque cada vez que él insiste en maltratarme, él cree, él piensa que maltratándome yo voy a aceptar ese regalo. Mire, cuando usted vaya a regalar, tiene que seguir el protocolo siguiente. Nunca haga lo que hace pícolo. Cuando me regala algo, dice, mire esto maestro que le traje. Usted no sabe lo difícil que fue yo conseguirlo. Usted no sabe las vueltas que tuve que dar para conseguirlo en ese local, en esa tienda, en ese lugar que lo compré. O lo que hace en ocasiones Carlos Andrés, que viene y le regala una corbata a Carlos Batista Matos y le dice a Carlos, me costó mucho dinero esa corbata. Esa corbata es exquisita, es única. Esa corbata no aparece fácil. El protocolo del regalo dice que usted no puede alabar la prenda, que no puede hablar de su precio, que no puede insistir en que las personas se lo pongan si es una vestimenta. Regalar es un arte y como tal usted debe saber qué regalo tiene su protocolo. Cuando usted vaya a un lugar que tiene que llevar regalos, si por alguna razón lleva alguna bebida, perdón, no insista en que se la sirvan. Hay gente que llegan con el vino o con el trago o con la botella de whisky para regalar, pero inmediatamente dicen, ay sírveme de eso que a mí me gusta mucho. Eso no es un regalo. Usted lo llevó para que le sirvan. Cuando vaya a obsequiar algo, no espera una fecha específica. Un regalo puede hacerse en cualquier fecha. Es una fecha incluso que no sea significativa. Ahí es que más los regalos se valoran. Cuando usted le vaya a regalar algo a alguien, investigue. El hecho de que a usted le gusten los libros de crecimiento personal no quiere decir que usted le regale a Hannover un libro de crecimiento personal, porque es probable que a Hannover los libros que le gusten sean los libros de drama, las lecturas de historias. Entonces tiene que averiguar qué le gusta a Hannover para que lo que usted le regale vaya acorde con sus preferencias, no la suya. Regularmente, perdón, lo que hacemos es que le regalamos a las personas las cosas que a nosotros nos gusta que nos regalen, y eso no es un regalo adecuado, porque no siempre lo que a ti te gusta, le gusta al que tú le vas a regalar. Regalar es un arte. El protocolo de los regalos debe observarlo, debe seguirlo, debe apegarte a él. Recuerda que cuando alguien regala algo, regala algo con cariño, lo regala para que lo aprecien. Cuando sea usted el que le regale, ese obsequio que le hacen, destápelo frente a esa persona, para que esa persona vea que te gusta, para que esa persona vea que estás interesado en ver lo que le estás o sequeando, es de buen nacido ser agradecido. Protocolo de regalo fue mi tema en mi opinión pública. Sígalo, obsérvalo, manténgalo, acostúmbrese a hacer protocolo al regalar. Volvemos en breve. ¡Gracias!